Me siento bien, incómodo ahorita, como para hablar. Él se llama Alan Huamán. Tiene 29 años y estas imágenes corresponden a febrero pasado, que fue cuando lo conocimos. Cuando aún se encontraba abrumado por la fobia social, por el terror a la gente. Esto te destruye por dentro, por dentro te destruye poco a poco y ya no quieres salir. Yo voy por mi cuarto, no me gusta salir mucho. Imagínate que aquí te están viendo millones de personas, al otro lado. ¿Cómo te hace sentir eso? Me aterro, me da miedo y estoy temblando por dentro. Aunque quizás no se me ha ido temblando, pero siento que estoy temblando. Cuatro meses después, este es Alan Huamán, ahora. Casi otra persona, tras haberse sometido a una operación llamada simpatectomía toráxica. No se te maten en un lugar, ni por tu piel, espero que no vuelvas. No ya no se va a pasar muy mal. Estás disfrutando de la vida, porque no disfrutabas de la vida, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, lo estoy disfrutando. ¿No? Y como lo repetí, pues no, mi calidad de vida ha mejorado un montón, de verdad. Con mis amigos, mi círculo social, ¿no? Y mi familia también, todo. Han sido casi 20 años, durante los cuales Alan fue presa de una enfermedad conocida como fobia social. Un trastorno que, según algunos estudios, podría alcanzar hasta el 5% de la población mundial, que consiste en experimentar un miedo incontrolable, terror hacia la gente, en la calle, en el bus, o como en el caso de Alan, también en la universidad. Yo hasta me he escapado. ¿En las clases? Sí, porque justo le tocaba a mi grupo salir y yo ya no soportaba la presión. Y he salido, y lo peor que he hecho es esconderme en los servicios, esconderme en esta que pase todo. Es terrible sentirme así, ¿no? La verdad, te destruye por dentro. Poco a poco te va destruyendo por dentro. La fobia en general es un temor irracional a algo. ¿Terror? Es terror, prácticamente. Es una ansiedad que al paciente no lo deja vivir. Y eso, al generalizarse, lo hace aislarse, retraerse, y a veces encerrarse, enclaustrarse, por la cantidad de ansiedad que maneja. El miedo atacaba también a Alan cuando se subía a un bus de transporte público lleno de gente, o cuando tenía que hacer colas. Siento que la gente me mira, me mira, me observa. Siento que hablan hasta de mí. Y yo no puedo mirar a las personas al rostro. Tiendo siempre a mirar al piso. Nunca enfrento a mirar, por lo mismo que te da un poco de temor, te da un poco de temor. Y sí, la vergüenza. La vergüenza es grande. Yo soy bien vergonzoso. Era febrero de este año y Alan, quien se encuentra en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, había llegado al canal con su padre. Un encuentro durante el cual a Alan le sudaban las manos y el rostro de manera incontrolable. Las gotas caían al piso. Era la hiperhidrosis otro síntoma de la fobia. Si por él hubiera sido, nunca salía de su cuarto. A mí me caen gotas. Y me da pena hablar de esto. Yo no hablo mucho de esto. Están muteando tus manos casi. Y ya... ¿Te molesta mostrarlas de nuevo? Sí. ¿Te molesta? Me molesta mucho. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Pena. Pena por el limón. ¿Pero estás nervioso en este momento? ¿Estás con ese terror que escribes? Sí. ¿Frente a una cámara? No quiero que la gente me... Me gude después, ¿no? Era Alan luchando contra la fobia que le originaba contar su historia. Me siento incómodo ahorita. Como que el hablar, el recordar, pues... Recordar me hace sentir lo mismo. Me siento bien incómodo ahorita, como para hablar. Su padre, don Luis Armando, le secaba la cara. Él tiene 29 años ahorita. 19 años que va sufriendo. Porque inclusive, nos comenta que verdaderamente a veces no conversaban a los padres porque le daba vergüenza o quizá porque preocuparnos a nosotros, la manera de que él sea, ¿no? Por eso no nos describía a nosotros. Se metía a su cuarto, se encerraba. ¿Está empapado? Sí, sí, sí. No, me siento incómodo ahorita. ¿Estás empapado? Sí. Algo había que hacer. Alan y su padre no perdían la esperanza de que los avances de la ciencia dieran una alternativa. Nosotros tenemos que ayudarlo para poder que mi hijo se cure de una y otra manera. Ese es mi gran sueño, llegar a ser un gran profesional, llegar y terminar mi carrera, pues, en ser un ingeniero, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos verdaderamente que se cure. Hemos concurrido a esa clínica y nos vamos a cansar hasta que verdaderamente mi hijo se cure. Investigando en internet, Alan encontró que un grupo de médicos peruanos, encabezados por el cirujano Pedro Villagra, la psiquiatra del Hospital Larco Herrera, Juana Villa, y Jorge Coello, el neurólogo psiquiatra, decano del Colegio Médico de Lima, del Perú, tenían una alternativa de solución ya probada en Europa, Norteamérica y otros países de la región, luego de que las terapias y las pastillas no lograban resultado alguno. He estado en psicólogos, psiquiatras, y pues he tomado, uff, casi toda mi vida he tomado, pues, antiempresivos, ¿no?, ansiolíticos, de todos los nombres, de todas las marcas, pero nada, nada llegó a controlar a mi subor, pues, nada, nada. O sea, la complicación de una folia social es que la persona se pone deprimida y con mucha ansiedad, hasta el pánico, puede ser. ¿Era un cuadro severo, doctora? Era un cuadro severo. Lista, señorita. Una vez diagnosticado y tras realizarle las pruebas respectivas, Alan ingresó a la clínica del sudor que dirige el doctor Villagra y en menos de una hora se le practicó, de forma ambulatoria, una cirugía denominada simpatectomía toráxica. La cadena simpática está en todo el tórax. Esta controla todos los fenómenos involuntarios del cuerpo. Hay dos cadenas que controlan esto, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Uno estimula, el otro equilibrio. Ya sea debajo de la tetilla o a través de la axila, un láser ingresa a esta cadena de nervios para neutralizar el desequilibrio que originan las fobias y el sudor excesivo. Los riesgos son mínimos. Ingresamos el láser por la axila. Entonces el láser va a llegar hasta ubicar el nervio simpático de toda la cadena ganglional que nosotros vamos a cauterizar. En este caso el láser comienza a cauterizar desde el ganglio que hemos escogido, generalmente del segundo ganglio, hacia abajo. La ignición del calor del láser hace que esta cirugía sea bastante, muy buena, muy segura. ¿Cómo la cirugía llega a influenciar la mente? ¿A aplacar las fobias? Fundamentalmente porque logra equilibrar este desequilibrio neuroquímico y paralelamente el sistema nervioso se equilibra de tal manera que va cortando todo ese circuito alterado. Los pacientes vienen evaluados por psiquiatría, con tratamiento médico de buen tiempo. Son pacientes que son hasta cierto punto difíciles ya de manejo, tanto psicoterapico como farmacológico. Y tienen que calificar con un rubro, pacientes que necesitan cirugía complementaria para coadyuvar el manejo psiquiátrico. Pues este fue el tratamiento al que se sometió Alanguaman con el consentimiento de su familia y gracias a la ciencia, cada día que pasa la fobia social que lo aquejaba va quedando lejos, bien lejos. Me esperaron en la mañana y como que al mediodía ya salí, todo normal, todo bien, sin ninguna complicación. Es rápido y sencillo. Como usted ahorita verá, mis manos están secas, tranquilas. Muéstralos a la cámara por favor. Están secas, ¿no? Están secas. Antes de verdad mis manos goteaban. ¿De tu frente? Mi frente, mi cara, prácticamente todo mi cuerpo transpiraba. Como que he vuelto a nacer o es un Alang recontra mejorado. Recontra mejorado porque tienes otras aspiraciones, como que te sientes seguro de ti mismo. Digamos que esa es la palabra, seguridad. Yo antes era una persona súper insegura. Ahora sí me siento seguro. Seguro, me siento tranquilo, me siento sereno, ¿no? Y eso pues me ayuda a tomar mejores decisiones para mi vida profesional y para mi vida personal. Ahora, Alan, mire esas imágenes de hace solo cuatro meses. Se confronta consigo mismo y esto es lo que siente, ya casi al otro lado del abismo que está dejando atrás. Alan me había visto yo mismo de esa manera. Está bien mal. Está bastante mal. Es como que recordar lo que yo he vivido y he pasado anteriormente. ¿Qué ves ahí? ¿Cómo te ves ahí? Un Alan derrotado. Alan, un Alan derrotado, hundido en un propio mundo. En su propio mundo. Derrotado. Ni siquiera podía alzar la mirada, ni siquiera podía mirar a los ojos a nadie. Es por esto que el día del padre del señor Luis Armando, papá de Alan, ha sido el mejor día del padre de su vida. Por todos estos años que has sabido entenderme, has sabido comprenderme, me has apoyado. De verdad te agradezco. Te agradezco de corazón y pues siempre estaré a tu lado. Siempre estaré a tu lado. Como tu hijo menor que soy y que siempre seré. El nuevo Alan. El nuevo Alan. Mejorado. Mejorado y con ganas de salir y de enfrentar la vida. Ya son cerca de 30 los pacientes operados con éxito por este grupo de doctores utilizando esta técnica recomendada solo para las fobias sociales severas. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Mejorado. Te agradezco. Gracias por ver el video.